El rapero Nipsey Hussle durante un partido de la NBA a P, Marcio José Sánchez, Archivo. Antes de ser asesinado en un tiroteo este domingo, el rapero nominado al Grammy Nipsey Hussle encontró un éxito comercial menor, pero fue muy venerado entre sus compañeros y su muerte por conmoción provocó una avalancha de tributos de la realeza del hip hop. Se han ido demasiado. Pronto, publicó el rapero Snoop Dogg en Instagram. Estoy muy triste ahora mismo, solo reflexionaré sobre los buenos tiempos que tuvimos. La superestrella publicó que esto no tiene ningún sentido. Mi espíritu está sacudido con esto. Dios mío, que su espíritu descanse en paz y puedas conceder consuelo divino a todos sus seres queridos. Siento mucho que te sucedió. Corazón partido, manos en oración, color de piel, 6. I'm so sorry this. Japaned, do you, arroba nipseyhusslepic.twitter.com barra rkz2ax2at, arroba riana. April 1, 2019. Fuera de su tienda de ropa, una multitud se reunió detrás de una cinta policial amarilla, y una mujer afligida. Se llevó la mano a la boca. A.P., Damiando Varganes, al menos una caja de cartucho estaba en el suelo, cerca de una tapa de bola negra. Mark Ralston, AFP. Hussle luchó por encontrar la fama, pero comenzó a vender sus propias grabaciones. El rey del rap y A.Z. una vez compró 100 por 100 dólares cada una. Horas antes de su muerte, Hussle, cuya juventud estaba entrelazada con la cultura de pandillas de Los Ángeles, tuiteó, Tener enemigos fuertes es una bendición. Javín Estrón en Emis y Sablesin. Tagrate, arroba nipseyhussle. Mark, 31, 2019. Victory Lab de Hussle obtuvo una nominación al Grammy por Mejor Álbum de Rap en la ceremonia de este año. Fue su primer álbum formal, pero... Al final perdió frente a la mujer del rap. Drake también publicó sus condolencias, diciendo, Toda mi energía está en un punto bajo en este momento al escuchar esto. Ha sido... real para tu gente y para el resto de nosotros, escribió Drake. Drake. Descansa tranquilo mi G. Nacido en Hermia Sasguidom, Hussle fue visto por muchos en Los Ángeles como un... Eje de la comunidad, redistribuyendo sus ganancias en los vecindarios plagados de violencia de los que provenía. El artista participó en un proyecto para reclamar los distritos del sur de... La ciudad de California para los residentes negros que lo hicieron cantar. Una mujer llora frente a la tienda de Hussle, Mark Ralston, AFP. Hussle tuvo la visión de... Un vecindario construido por y para los hijos e hijas de South L.A., dijo el concejal de la ciudad, Marcus Harris Dawson, en un comunicado luego de la noticia de la... Muerte del rapero. Durante su vida, pasó de las sombras a la brillante esperanza de la libertad y la revitalización de la comunidad. Hussle habló sobre sus primeros años en... La notoria pandilla Crips, y le dijo al periódico Los Ángeles Times en 2018, Lidiamos con la muerte, con el asesinato. Velas frente a la tienda en la que Hussle. Fue asesinado, AP, Damiando Varganes. Era como vivir en una zona de guerra, donde las personas mueren en estos edificios y todos son un poco inmunes a eso, dijo. Creo, que lo llaman estrés postraumático, cuando hay personas que han estado en guerra durante tanto tiempo.